Pueblo de Dios En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras del pecado y de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Con gran alegría nos reunimos en este día, domingo sexto de Pascua, para celebrar juntos la Eucaristía. Vamos pues a disponer el corazón para hacerlo dignamente y por eso pedimos humildemente perdón de nuestras faltas y pecados. Amén. 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 Gloria a Jesucristo Rey, nuestro Redentor, que para salvarnos en la cruz murió. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Espíritu, que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado. De manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Felipe descendió a una ciudad de Samaría y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos. Y buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en nombre del Señor Jesús. Entonces, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alianza gloriosa. Digan al Señor. Qué admirables son tus obras. Aclame al Señor toda la tierra. Toda la tierra. Toda la tierra se postra ante ti y canta en tu honor, en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Por eso, alegremosnos en él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor toda la tierra. Los que temen al Señor, vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Aclame al Señor toda la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto, y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que ustedes tienen en Cristo, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que entregado a la muerte en su carne y vivificado en el espíritu, los llevara a ustedes a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Amén. En cambio lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos avanzando en nuestro camino del tiempo pascual. Ya casi tocando el culmen y va asomando la figura del Espíritu Santo. Este paráclito, defensor, consolador. Este dinamismo que Dios ha otorgado a su iglesia y por quien mantiene todo en funcionamiento. Es muy entrañable la descripción de esta escena. Jesús, a Jesús tampoco le gustan las despedidas. Sabe que llega el tiempo en que debe cumplir la misión y por el amor que tiene a sus amigos no los quiere dejar solos. Es más, no los quiere dejar huérfanos. Es preciosa esta expresión. Y por eso les promete el Espíritu Santo, que hará que los discípulos empiecen a comprender una nueva manera de la presencia de Jesús en medio de ellos. Jesús les habla del Espíritu de la verdad. ¿A qué se referirá cuando dice Espíritu de la verdad? No es una verdad teológica ni mucho menos dogmática. Es una verdad vital, la verdad de cada uno. El Espíritu no conoce a este Espíritu de la verdad. Porque este mundo, entendiendo mundo como lugar de tentación, como lugar de perdición casi, es todo lo contrario al plan de Dios. El Espíritu quiere generar unidad, el Espíritu quiere generar, identificarse con Cristo, con el Padre, ser miembro de esta nueva familia. Sin embargo, el mundo quiere dividir. La propuesta del mundo es muy seductora, pero termina todo en la sensación, en los sentidos. La propuesta que nos trae Cristo mediante el Espíritu es una propuesta mucho más valedera que pega un salto a la vida eterna. Pero sobre todo el Espíritu quiere generar en los apóstoles esa memoria siempre de Cristo. No es una memoria del pasado. No es, ¡ay, qué bien que estábamos cuando Él estaba con nosotros presente! No, es una memoria que se hace actualidad cada vez que los discípulos se junten a rezar. Y sobre todo, hoy en nosotros, celebrando la Eucaristía. La memoria actual de la presencia de Cristo. Hay muchas maneras en que Cristo se hace presente. ¿Por qué hay tanta gente que no lo siente? Porque probablemente no ha activado este Espíritu de la verdad que el mismo Jesús ya nos dice que lo tenemos. Tantos bautizados en nuestra vida de la Iglesia que aparentemente andan sin rumbo. Bueno, hay que activar el Espíritu de la verdad para que nos enseñe aquello que nos llena el corazón, aquello que nos planifica, aquello que nos hace bien. Y es una verdad esta la que procede del Espíritu de la verdad. No una verdad que debe ser defendida como dogmatismo, como pensamiento. No, es una verdad que debe ser testimoniada. ¿Y cómo se testimonia esta verdad? Cumpliendo el principal y fundamental mandamiento, amando. El que ama cumple los mandamientos y el que cumple el mandamiento será habitado por el Padre. Y el que está habitado por el Padre, ¿qué más puede esperar y desear? Está planificado como ser humano, como creyente. Por eso, en este día, le quiero pedir al Señor que nos ayude a abrirnos a la acción del Espíritu. Ese Espíritu, perdón, que todos tenemos dentro de nosotros y está ansioso por salir a la cancha a jugar su partido. No separado de nosotros, sino en nosotros y con nosotros. Hacer testigos de esta verdad que tanta falta le hace al mundo y que tanto bien hizo a los discípulos y que no ha perdido su vitalidad, sino que se renueva a cada momento de la historia. Y si en aquel momento fue capaz de conducir a doce personas a sembrarle el Evangelio en el mundo entero, ¿cuánto más hoy? ¿Cuánto más hoy? Que el Señor derrame su gracia en cada uno de nosotros. Y proseguimos nuestra Eucaristía, renovando nuestra fe y siendo juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tus manos generosas y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Amén. Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Abogás. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito es el que viene en el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron En la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía Signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos los invitados A la mesa del Señor Señor yo soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén Amén Finiste al mundo Traernos la vida Vida abundante Que el Padre nos da Nos encontraste sin paz Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Señor, llenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Quédate aquí. Cerraremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos hace renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunden nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Estrella del alba, del paterno día, el sol de la patria, miraste nacer. Nuestra voz te aclama, capitana y guía, como fuiste un día de los treinta y tres. Fuiste toda nuestra, virgen campesina, flor de nuestra tierra, como el macachín. Se doraba el trigo bajo tu orna sina, e iban los corderos balando hacia ti.